¡Hola a todos y bienvenidos al partido de ida de la semifinal! Nos esperan 180 minutos vibrantes. Estos dos equipos se juegan nada más y nada menos que el pase a la final de este campeonato sudamericano. Después de todo lo que se habló en la semana, de tantos resultados pronosticados y especulaciones, llegó la hora de la verdad. Hoy hay que demostrar si tienen lo necesario para ser los próximos. Campeones de América. Este es uno de los estadios más espectaculares en términos de diseño, el Alias Parque. ¡Suscríbete! 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 al sector izquierdo. Buen pase. Luis Adriano tira un pelotazo largo. Si el pase es bueno puede ser. No, no fue bueno. La saca fuerte hacia arriba. Rodinei. Gabriel. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Se la saca de encima. Diego. Marcos Rocha. Ahí va solo. Felipe Luis. Marcos Rocha. La saca fuerte hacia arriba. Pica el balón. La aguantará. Gabriel nunca la da por perdida. Traba, lucha. Pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Felipe Melo. Y levanta la pelota. La saca lejos. Bien lejos. Centro al corazón del área. Llega justo para rechazar. Está atento y rechaza la pelota. La juega bien hacia adelante. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia el nivel del encuentro es muy flojo. Intenta un pase al vacío. Dentro al arco. Allí va. De nadie ahí. ¿Sabes qué veo, Diego? Por momentos abre demasiado el nueve. No sé si le conviene meterse en esa zona. Y de esta manera. Allí va el cabezazo. No la pudo meter de cabeza. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas. No. Hoy no están siendo garantía de nada. Luan. Abre muy bien la defensa con este pase. Aprovecha la posibilidad. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Flamengo! ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Una jugada muy inteligente. Muy bien pensada. Habilitación justa. Y buena ubicación para controlar y definir. Amigos del fútbol. Esto está 1 a 0. Este gol les permite controlar el partido. Pero queda muchísimo por delante. Felipe Melo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La juega profunda. Es un pase que rompe la defensa. Ahí va. Oportunidad de gol. Trenando el 1. Se luce con esta tajada. Esta no es una tajada cualquiera. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Felipe Luis. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Veremos si lo aprovechan. Ay, qué pena si pasaba. Menos mal que estaba el defensor. Que le tiró el cuerpo encima. Porque si no. Porque si no. Había situación complicada. La juega larga. A ver si llega. Dispara el arco. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. 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 Están jugando un fútbol enorme. Se encontraron rápido con su mejor momento. Con su mejor ritmo. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Flamengo amplía la ventaja. Dos a cero, amigos del fútbol. El uno a cero es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Felipe Melo. Felipe Melo. La juega por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Se anticipa y la deja del área. Terrible balón. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Gabriel. Everton Ribeiro. Intenta un pase al vacío. La saca hacia afuera. Ay, qué lástima. La idea era buena, pero no pudo ser. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Mal envío a larga. Aleja el peligro por ahora. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego La Torre. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido. Sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol. Porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable, pero no imposible. Ahí está el cabezazo. Estuvieron a nada de meter el gol. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Marcos Rocha. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Está habilitado. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo kit en el área. Felipe Melo. Cuidado, que puede terminar el gol. Por la ubicación de los atacantes, me parece que el equipo está parado para jugar totalmente de contra. ¿O me equivoco, Diego? No, 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 no te equivocás. Los delanteros no bajan para dar una mano. Se quedan bien arriba esperando aprovechar algún error del rival. Reciben zona peligrosa. Ahí va el disparo. ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Diego, Diego. Abre el juego por la izquierda. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Luan. Y la torre, ¿qué te pareció? Es alarmante la falta de creatividad para generar ocasiones de gol. Pierden por dos goles y no reaccionan. Abre el juego con ese pase largo. Está solo. Tiene que ser gol. ¡Qué pedazo de atajada! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. ¡Cabecea puede ser! Fue un buen intento. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Marcos Rocha. La tira lejos de su campo. La tira larga cerca del área. Y chocan de nuevo contra la defensa. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Abre el juego y lateraliza el ataque. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Lucha por no perderla. Se la saca de encima. Abre la defensa con un pase entre líneas. Saca el balón y aleja el peligro. Abre muy bien la defensa con este pase. Toca bien la pelota. Pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal. Nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. El cambio de frente. Felipe Luis. La juega profunda. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! Va jugando por dentro. Quiere sorprender con el córner corto. Atención, linda pelota. Bien a Daria, puede ser. ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Qué impacto! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. ¡No! ¡Así no! Este equipo, Rodo, está dejando muchos espacios. Y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. La saca fuerte hacia arriba. Quiere entrar tocando por el medio ante una defensa muy cerrada. No está mal lo que hacen, pero tienen que ser más profundos. ¡Diego! Justito llega el corte. Es un pase que rompe la defensa Pasó muy bien Allí va, se mete en el área, gran chance ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo Sigue avanzando a pesar de la marca Ganaron un tiro libre, peligrosísimo Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta, era gol casi seguro Rechaza el balón para salir del agua 5, 4, 3, 2, 1 Señoras, señores El árbitro marca el final del partido El reloj marca que se ha terminado esta historia Y ahora, y ahora Ahora tenés que ir a ganar de visitante Acomodar la cosa ¡Apune situación! ¡Apune settled!!